Hola amigos, soy el hermano de Capanga y a la gente de La Mega le quiero desear un muy feliz cumpleaños, 13 años, no es poco poniéndole música en los oídos a la gente, gracias por la banda de Siempre con Capanga y eso, a festejar, a festejar por muchos años más.